Hey que para la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial, hace muchísimo tiempo que no traíamos una reacción de yo ocio y hoy vamos con un vídeo que de verdad tengo muchísimas ganas porque no me sé ninguna edad, el título de este vídeo es adivina la edad del tiktoker, yo la verdad es que no me sé ninguna edad, o sea es que no me sé ninguna edad, así que me pongo los casquitos y vamos a ver, esto es una competición entre tú y yo, así que llega hasta el final de este vídeo para ver si tú, serviendo este vídeo, me ganas a mí, que es imposible porque soy un genio de las edades, aunque no sepa la edad, solo con la cara sé la edad, es broma, pero bueno Deja un pedazo de like si te gusta este contenido para traer más retos que luchemos entre tú y yo y vamos allá, vamos a ver este vídeo Divertido y es adivina la edad de los tiktokers Ok, fácil ¿no? Fácil y para todos los amigos, vale empezamos ¿Cuál es la edad de Darian Rojas? 22 voy a decir, me suena que es 20, pero voy a decir 22 La edad de Darian es 24 años ¿Tú la adivinaste? Darian nació el 6 de diciembre del 1996 En este vídeo nos cuenta Entonces tiene 25 ¿no? ¿Es del 96? ¿Qué día ha dicho? Espérate Darian nació el 6 de diciembre del Ah, diciembre, claro, vale En diciembre hace 26, vale, vale Llama a su prima que también es tiktoker ¿Cuántos años tiene Mon Pantoja? ¿Ah? 19 La edad de Mon Pantoja es 19 años ¿Tú lograste atinarle? Mon es una reconocida tiktoker mexicana que poco a poco se ha ido ganando el cariño de sus chelitos Si respondes, estás divina, eres un chelito de corazón ¿Cómo es su verdadero nombre? Eh... ¿Qué edad tienen ahí, Inda, Rechi? Ay, creo que 23 años O 21 Voy a decir 23 La edad de Naim es 19 años ¿Tú lo sabías? Sí que tiene 19 años Solo los que conocen muy bien a Naim adivinarán esto ¿Es falso o verdadero que tiene su propia línea de ropa? ¿Sabes cuántos años tiene Charly? 17 17 Que ahora se ha vuelto una polémica porque ha salido un vídeo perreando Es como vamos a ver, vamos a ver La gente de Latinoamérica ya empezase a perrear con 10 años ¿De qué me estoy hablando? Aquí en España con 15, 14 o 13 ya La edad de Charly es... 17 años ¿Aceptaste? Veamos qué tan fan eres de Charly ¿Cuál es su segundo nombre? Los que respondan correctamente se pueden ganar un corazón Tiene cara de 24 26 La edad de Letna es 24 He dicho 24 He dicho 24 Adivinaste Ahora una adivinanza para los fans de Letna ¿Con qué TikToker tuvo una relación hace un tiempo? Ya le he dicho a Yu Ocio que no diga yo, pero nada, pues sí, fui yo ¿Cuántos años tiene Kevlex? Ah, 18 18 18 añitos La edad de Kevlex es 21 años ¿Lograste atreinarle? Si tú eres un verdadero fan de Kevlex, responde esto ¿Qué shipeo prefieres? ¿Kevlipa o Kevnasia? ¿Qué edad tiene Itzmich? Tiene pinta de 24, tío, pero voy a decir 22 La edad de Itzmich es 20 años ¿Lo sabías? Si respondes esta adivinanza es un bechito de corazón ¿Es falso o verdadero que tiene una relación con Eddy? ¿Sabes cuántos años tiene el Rod Contreras? 25 Tiene cara de 25 Tienes cara de 25 La edad del Rod es... 21 años ¿Tú acertaste? Solo los que conocen muy bien al Rod sabrán esta adivinanza ¿Cómo se llama el shipeo que tiene con I am Ferb? Yo pues soy yo o veo toda la gente más mayor Que yo tengo 26 Entonces digo Hostia, es que yo la veo cara de bebés La de gente como yo, ¿no? Es que soy un bebé ¿La edad de Addison Ray? Joder 19 La edad de Addison es 20 años ¿Tú la adivinaste? 19 de 20 Ahora una adivinanza para los fans de Addison Estoy poniendo nervioso, ¿eh? Es falso o verdadero que es la TikToker Con más seguidores en la plataforma Es falso ¿Cuántos años tiene Amadora? Amadora 27 años En verdad puede ser 25 Pero voy a decir 27 La edad de Amadora es 27 años ¿Tú lograste atinarle? Sí, sí, imagínate Es muy bien Amadora Será muy fácil responder esta adivinanza ¿Cuántos años duró con Yashlem? 3 años ¿Qué edad tiene Yashlem? Hostia, 24 24 La edad de Yashlem es 24 años ¿Tú lo sabías? Veamos qué tan fan eres de él Es falso o verdadero que es el hermano mayor Eh... ¿Sabes cuántos años tiene Domelipa? 19 por la miniatura Que ponía que tenía 19 La edad de Domelipa es... 19 años ¿Has acertado? Sí Solo los verdaderos fans de Domelipa adivinarán esto ¿Cómo se llama su mejor amiga? Eh... Choli ¿Cuál es la edad de Carlos Feria? A ver, ¿cuántos tatuajes? Es decir que 25 Porque hacerte tantos tatuajes Si tienes 20 es imposible Porque si empiezas con 18 años Que te has tirado un año entero tatuándote Yo voy a decir 25 O 23 Pero voy a decir 25 Me la juego La edad de Carlos es 23 años ¿La adivinaste? Si respondes esta adivinanza te puedes ganar un... 23, sí, con una hija ya Con una hija que tiene ya 38 años la hija Corazón ¿Cómo se llama la hija de Carlos? No sé ¿Cuántos años tiene Ayan Fer? 20 Voy a decir 20 La edad de Ayan Fer es 17 años ¿Lograste atinarle? Veamos qué tanto sabes de Fer ¿Con qué TikToker chileno tuvo una relación? ¿Qué edad tiene Jimena Jiménez? 22 Por la tatuaja La edad de Jimena Jiménez es 19 años Lo sabía... Para que cumple 18 años y te empiezas a hacer tatuaje Te empiezas a hacer tatuaje como si fuese de los chatos Es 19 años ¿Lo sabías? Ahora una adivinanza muy fácil para los que conocen a Jimena ¿Cómo se llama el team que tiene ahora con sus amigas? ¿Sabes cuántos años tiene Brianda de Yanara? 21 La edad de Brianda es... 25 años Joder, pero como soy tan malo Es imposible Es que en fotos es imposible En personas es más fácil En fotos es imposible Porque tú la ves y parece que tiene 18 Pues tiene 25 Y la otra que parece que tiene 38 Tiene 17 Si tú eres un fan de corazón De Brianda te reto adivinar esto ¿Cómo se llama su sobrina? ¿Cuál es la edad de Libardo y Sasa? 22 La edad de Libardo es 22 años ¿Tú la adivinaste? Solo los verdaderos fans de Libardo sabrán esta adivinanza ¿Cuál es su animal favorito? El canguro ¿Cuántos años tiene Amaranta? 20 18 La edad de Amaranta es 18 años ¿Tú logras asesinarle? Te reto adivinar si es falso o verdadero Que Amaranta es colombiana Solo los que la conocen muy bien saben la respuesta Eh, venezolana ¿Qué edad tiene Ralph? Ralph Tiene cara de 24 La edad de Ralph es 22 años ¿Tú lo sabías? Hoy 4 de junio Ralph está de cumpleaños Y precisamente está cumpliendo 22 años Y como Ralph está cumpliendo años Déjame en los comentarios que di es tu cumpleaños El mío es el 18 de mayo Así que el año cumplí El mío es el 27 de abril ¿Sabes cuántos años tiene Kuno? 26 Kuno tiene ya pinta de que ha pasado mucho 26 años La edad de Kuno es 21 años ¿Has acertado? Si a ti te gusta ver los tiktoks de Kuno Comenta un emoji de corazón Los estaré leyendo Mis sociéticos Es momento de adivinar la canción Con nuestro amiguito sociético Tararín Él les va a tararear una canción Y ustedes ven a adivinar Que la canción es Tarararararararara Tararararara No escucho la canción Tal Que me gusta todo de ti La edad de Orson Padilla Orson, tío, tienes cara de 22 20 20, 20, 20 La edad de Orson es 20 años ¿La adivinaste? Ahora una adivinanza muy fácil para los fans de Orson ¿Cómo se llama la chica con la que está saliendo actualmente? Verónica ¿Cuántos años tiene Skar Day? A ver Yo por la cara diría que 23 ¿Sabes? La edad de Skar Day es 19 años ¿Lograste atinarle? Si respondes esta adivinanza eres un verdadero fan de Skar ¿Quién era su mejor amiga de Skar Day? A ver, por el vídeo sí, por el vídeo diría que tiene 19 Pero por esa foto diría que tiene 23 Vamos a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado Soy malísimo No, no es que soy malísimo Es que no acierto ni aunque me paguen Es que soy muy malo Pero bueno, hemos adivinado algunos Es que yo no conozco cuándo han nacido ¿Sabes? No soy fan de decir Oh no, es que sé que Domelipa ha nacido en 2003 Pues la verdad es que no lo sé Lender Riche nació en 2002 Que no lo sé, la verdad Si no sé ni cuándo he nacido yo Entonces pues nada, espero que os haya gustado este vídeo Espero que no olvidéis con un pez de like Y si es así, pues suscríbete Un beso, un abrazo, un tequilo, un adiós Y hasta luego, chao, chao Suscríbete 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 Si te has reído, aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete